Una de mis partes favoritas de la exposición es esta zona en la que vemos la playa, la playa de Málaga, pero creo que es la playa de Málaga que Martin Parr ha sabido captar perfectamente las dos partes de la playa de Málaga. La parte de la playa que está pensada y dedicada a los turistas, como sucede por ejemplo en esta imagen de aquí con toda esta parafernalia de ocio y diversión, los hidropedales de todos los colores, un unicornio, un delfín que apenas hay sitio para sentarse porque todo está lleno de cosas, o incluso por ejemplo esta de aquí en la que están los turistas en el césped. Es muy habitual que en Málaga los únicos que se sientan o los que se colocan en la playa en el césped son los turistas o por ejemplo también en las tumbonas. Y luego cómo contrasta con la manera que tenemos los malagueños de vivir la playa, que es un momento de ocio en familia, de un ocio muy cultural, muy ligado a la ciudad y muy ligado al verano, que es pues bueno, se ve perfectamente, llevarte tu sillita, tu sombrilla, el carrito, los niños y ponerte en la orillita y simplemente no hacer nada. Así que creo que casta perfectamente las dos playas de Málaga. Gracias. 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 Gracias.